Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. También desde España queremos a Cuba y por eso mismo este gallego está aquí, para quererla y defenderla. Para decir que Cuba nada tiene que ver con embaucadores como ese Junio García, que por cierto ya se ha borrado él de la provocación y que quería implicar a tanta gente para el próximo día 15. Para decir que Cuba no es un archipiélago de individualidades deslumbradas por el imperio. Cuba es un continente de paz, de tranquilidad y de seguridad ciudadana. Un continente de logros históricos desconocidos en la mayoría de América Latina y el Caribe. Así la salud pública, la educación, el deporte olímpico, la cultura popular. Un continente de conocimiento científico capaz de producir, pese al bloqueo criminal, vacunas para vencer a la pandemia. Un continente de solidaridad probada con los pueblos del mundo. Cuba es el continente de la dignidad de la dignidad de un pueblo, amante de su soberanía, de su independencia, aquella por la que cayeron Antonio Maceo y José Martín. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba, 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 Cuba. Te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba.